hola bienvenido bienvenido yo soy Silvia y estoy grupiza crochet el día de hoy te ofrezco estos corazones para poblar tus tejidos este es un punto que salió de una experimentación que estaba haciendo es una especie de red donde se alternan series de corazones se trabajan de forma muy sencilla en dos vueltas más una vuelta de separación puedes trabajarlos apilando los corazones como en este caso o puedes trabajar alternando corazones como es en este otro en esta otra muestra este punto es muy bonito lo puedes utilizar para saquitos livianos labores destinadas a bebés por ejemplo una mantilla se vería muy linda esas mantitas de bebé que se estila a regalar cuando se acercan los nacimientos para un un cardigan liviano o para el adorno de una blusa para lo que se te ocurra qué te parece te gusta a mí me gustó este punto se trabaja súper rápido y es muy sencillo bueno antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que subo tutoriales como este por ejemplo o como los que estoy subiendo últimamente para enseñarte cómo tejer a dos agujas pero hoy volvemos al crochet así que comencemos a trabajar en este caso trabajé con hilo 8 barra 6 es decir algodón semi grueso y una aguja de número 4 pongámonos manos a la obra yo a mi muestrita le agregue un punto de cada lado porque tengo la intención de hacer algo con mis muestras este año así que van a tener el mismo número de puntos de base y el mismo tamaño aproximado así que para hacer este este punto de corazones bueno yo ya hice el primer punto de la orilla y ahora voy a empezar a trabajar con la primera repetición cada repetición va a llevar ocho puntos más uno que va a servir de separación o de cierre de todos los motivos como verás también tengo acá una base está tejida donde fui alternando una vareta y una cadena siempre entonces estamos trabajando con una base que imita una red tejemos una vareta ahora lo que hacemos es tejer un punto cadena saltamos esta primera vareta y en la siguiente trabajamos 5 varetas comunes y corrientes 2 3 4 y 5 bueno 5 varetas una cadena salteamos el espacio la vareta del espacio o sea en la segunda vareta después de donde estábamos trabajando ves yo trabajé en esta salteo esta primera y en la siguiente trabajo una varita luego otra vez lo mismo ahí ya hice mi primera repetición ves me lleva si contamos los cuadraditos de esta red me lleva 4 cuadraditos vacíos acá está situado uno y acá en estas cinco hay situados dos y acá hay uno más vamos a hacer lo mismo entonces yo hasta acá hice las repeticiones en la vareta una cadena cinco varetas salteando estas dos una cadena y una cadena voy a hacer una segunda repeticiones en la vareta que separa un motivo de otro una cadena salteo esta vareta y voy a la siguiente donde voy a trabajar cinco varetas cuatro y cinco una cadena salteo la vareta siguiente de abajo y en la otra voy a hacer la vareta de cierre de este segundo motivo entonces como verás siempre se vuelve a hacer la repetición estas son las series que se van a repetir a lo largo de la labor y por último le hago a mi muestra el último punto bueno y ahora vamos a hacer la segunda vuelta del motivo que es la que conforma entonces la otra parte de este corazón ahora yo tejo mi punto de orillo y empiezo con la serie otra vez lo primero que viene es una vareta sobre la del motivo anterior una cadena ahora lo que voy a hacer es trabajar aquí en la primera vareta del grupo hago una vareta sin cerrar ahora voy a tejer en la misma vareta otra es decir tengo dos sin cerrar en el primer punto en la segunda vareta otros otras dos sin cerrar y finalmente en el punto central de este grupo abajo o sea el tercero una sola 5 entonces son 5 varetas sin cerrar 2 en el primer punto 2 en el segundo y una en el tercero y ahora tomo una lazada y cierro todas juntas hago 3 cadenas y ahora en el punto central en el punto central en la vareta central hago una vareta sin cerrar invierto el trabajo digamos en la cuarta vareta de abajo 2 sin cerrar y en la quinta 2 y ahora cierro todas juntas y ahí se formó un corazoncito ves una cadena y acá llega la vareta de cierre o de separación entonces va una vareta y aquí otra vez viene el otro motivo una cadena dos varetas sin cerrar en la primera vareta abajo del grupo hasta me encontré con el grupo ves en la segunda vareta dos varetas sin cerrar ahí se me enganchó porque me quise apurar en la tercera una sola cierro todas juntas hago tres cadenas y completo el corazón haciendo una vareta sin cerrar en la tercera vareta dos en la segunda perdón en la cuarta y dos en la quinta y ahí tengo dos corazones y ahí tengo dos corazones estejo una cadena o sea que destejo una porque hice dos y cierro el motivo con una vareta y esto que es el punto de abril y ya tengo una vuelta de motivos de corazones si yo quisiera podría después bueno hacer una vuelta similar a la de abajo y apilar los corazones en a la misma altura o después alternarlos colocando el motivo el primer grupo de varetas en la vareta de separación para hacer esta fila de separación de punto de media red yo hice el primer punto vareta de orillo y acá viene el primero del motivo hago una cadena y la próxima vareta va a ser sobre el grupo digamos una de las puntitas del corazón una cadena y una vareta en la cadena central de estos tres viste que hicimos tres de separación bueno en la cadena central una vareta una cadena sobre el grupo quedaría mejor acá una vareta y una cadena y una vareta en la vareta de separación y así repongo los puntos de la misma forma entonces empiezo y termino con esa vuelta de media red después de esta vuelta queda volver a empezar la serie si yo acá alterno lo que voy a tener es que en las varetas de los costados voy a tener una mitad del corazón aquí puedes ver que completé la muestra con una segunda vuelta de corazones que fui colocando en forma alterna es decir el corazón de la siguiente serie se colocó sobre la vareta de separación y sobre la fíjate que sobre el centro del corazón de la serie anterior quedan las varetas de separación de motivos acá bueno yo tendría que bloquear un poco mejor la muestra y todo eso para que vos veas pero me quedo al altermar un corazón completo en el centro y a los costados me quedaron mitades de corazones y así si no se pueden apilar digamos en una misma ubicación los corazones bueno estate atento porque dentro de poco voy a utilizar este punto para un proyecto muy bonito mientras tanto a vos se te puede ir ocurriendo alguna idea en donde utilizar este punto de corazones espero que tengas una linda semana dentro de poco viene el tutorial de dos agujas así que presta atención no olvides suscribirte si todavía no lo hiciste dejarme un comentario me encantan tus mensajes los likes por supuesto me fueron re contenta y si tienes algún pedido también en particular hasta la próxima nos vemos y bueno que pases una linda semana chau 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 no